Si eres de los que jugó toda su vida en consola y siente que ahora es el momento de saltar del Play 4 o de alguna consola de la misma generación a algo más potente, te habrás dado cuenta que la mejor experiencia de juego es la que te ofrece una buena PC. Pero con la pandemia, los mineros y la poca oferta sobre la gran demanda de tarjetas de vídeo, hace que los precios se disparen hasta las nubes. ¿Pero qué hay de las consolas de nueva generación? ¿Vale la pena conseguir una en lugar de una PC Gamer? Ahora sí, ya hemos tenido el tiempo suficiente para poder probar la Xbox Series X. Y adelantándonos un poquito al vídeo, podemos decir que nos ha sorprendido de manera muy positiva. Para ponerlos en contexto, adquirí esta consola porque lo único que tenía para poder jugar era un Play 4, que por cierto sonaba como turbina de avión. Y la computadora que tenía solo me servía para poder trabajar, porque era una Mac. Y ya saben, Apple y Gaming no se juntan en la misma generación. Muchos se pueden identificar con esta situación, ya que no todos podemos comprar todas las consolas del mundo o una Super PC de la NASA. Así que para ayudarte a tomar una decisión, iremos parte por parte para mostrarte por qué el Xbox Series X podría ser tu próxima consola. Primero, lo que más nos gusta. Especificaciones técnicas. Tenemos un CPU Custom de AMD Zen 2, de 8 núcleos a 3,8 GHz. Una GPU de 12 Teraflops y 52 CUDA Cores a 1.825 GHz con arquitectura RDNA2 y 16 GB de memoria RAM GDDR6. También cuenta con una unidad de estado sólido de 1 TB, que en la práctica son como 802 GB. Y por último, una lectora de DVD y Blu-ray. En lo que se refiere a conectividad, el Xbox Series X incorpora la salida HDMI 2.1, necesaria para correr juegos en 4K a una cadencia de imágenes de hasta 120 FPS. Tiene 3 puertos USB 3.1 de primera generación, un puerto Ethernet y una ranura para ampliar la capacidad de almacenamiento con las tarjetas de expansión propietarias de Xbox. Ah, y obviamente el puerto para el cable de poder, que esta vez el Power Supply viene integrado dentro de la consola. Ok, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero en este caso necesarias. Sin embargo, podríamos resumirlas todas en una sola oración. Esta es la consola más potente del mercado en actualidad. Si bien es cierto que el cambio generacional se ha enfocado en contarte sobre a qué resoluciones vas a poder jugar como 1440p, 4K y 8K, creemos que lo más destacable es el salto de 60 a 120 frames. Pongamos de ejemplo a Warzone. En Play 4 y Xbox One puedes jugarlo a 1080p a 60 FPS, pero con caídas de frames constantes. En cambio, en el Play 4 Pro y en el Xbox One X puedes jugarlo a 4K hasta 60 FPS. Obviamente, ver los juegos al doble de cuadros por segundo hace que todo se vuelva más fluido y responsivo, y en títulos competitivos es algo que se agradece infinitamente. Juego competitivo, sabe. En papel, el Xbox Series X te permite jugar hasta 4K a 120 FPS, como una computadora de gama alta. Pero, porque siempre hay un pero, existen varias condiciones para poder jugar de esa manera. Sí, es una consola muy bonita y potente, pero de nada te sirve tremenda máquina sin una pantalla que le saque provecho. Ahí está el tema. La tecnología necesaria para sacarle todo el jugo a la nueva generación es el HDMI 2.1. Tecnología que muy pocos fabricantes de televisores o monitores han implementado aún. Aguanta, ¿me tengo que comprar otra tele? No pehue, man. El HDMI 2.0 tiene las características suficientes para poder jugar a 4K a 60 FPS. Solo necesitas el 2.1 para llegar a los 120. Pero, no todos los monitores del mercado son 100% compatibles con el Series X. Este es un monitor Gigabyte G27Q. Tiene una resolución de 1.440p y una tasa de refresco de hasta 144hz. Que es muy bueno para jugar en PC, pero con el Xbox solo llegaremos a 1.440p y hasta 60Hz. Existen monitores o televisores donde sí podrás llegar a 4K y 120 FPS, como el LG CX OLED o el Samsung QT80. Sin embargo, suelen ser muy caros. Muy ****mente caros. Seguro estarás pensando, entonces si necesito comprarme un monitor o una TV con HDMI 2.1, además de la consola, mejor me compro una PC y ya. Puede ser, pero si ya tienes un monitor que corra a 144hz, te recomendamos que busques en internet qué tanto es compatible tu modelo con la Series X. En el caso del G27Q, se puede jugar a 1080p a 120hz y la verdad es que se ve bastante bien, casi como si fuera 2K, por lo que quizás no necesites invertir en un monitor nuevo si ya tienes uno. Empieza fijándote si tu monitor tiene FreeSync y VBR. Este último ayuda a disimular cualquier caída de FPS haciendo la experiencia lo más fluida posible. Si tienes una tele o monitor 4K, posiblemente podrás jugar a 60 FPS estables. Que igual no está nada mal. Además, con la llegada de esta generación, será más común ver televisores de 120hz. Ya. Mucha especificación técnica. Todos sabemos que las consolas tienen un feeling distinto. ¿Qué experiencia viene dentro de la caja X? Hemos visto la evolución de la interfaz de Xbox a través de los años. Es una sensación distinta. Sientes que estás jugando desde que prendes la consola. Por eso el feeling distinto a jugar en PC. Aunque se nos queda un poco por un pequeño detalle. Tiene exactamente la misma interfaz que el Xbox One actual. No es algo importante. Pero si ya tienes una Xbox One y te compras una Series X, al prenderlo te llevarás la decepción de ver exactamente lo mismo. En cuanto al mando, es casi idéntico a la segunda versión del Xbox One. Solo se agregó un botón con la función de compartir y pequeños cambios en la texturización y cruceta. No cuenta con una batería interna, pero te dan la opción de usar pilas, ya sean descartables o recargables. Algo realmente insólito en 2021. Caso contrario con el mando del PlayStation 5, que es muchísimo más avanzado. Y aunque la mayoría de sus funciones sirven para hacer la experiencia más inmersiva, serán los desarrolladores quienes terminen de sacarle todo el potencial. Pero de eso ya hablaremos cuando hagamos el video del PlayStation 5. Lo que no nos cabe en la cabeza es por qué ni Xbox ni Play aún no han incluido botones traseros por defecto en el diseño de sus mandos. Creemos que a estas alturas ya debería ser norma. No pedimos que sea como el Elite Series 2, pero al menos dos míseros botones hubieran sido suficiente para que este mando se sienta como uno de siguiente generación. Y si quieres saber más sobre otras opciones de mandos, te pondremos aquí arriba la tarjeta para nuestro video de mandos competitivos. El Xbox Series X es sin lugar a dudas el rey en cuanto a juegos. Es la primera consola compatible con todas sus generaciones pasadas. Todas. Si eres un traumadito de Xbox desde el año 2000, podrás jugar tus juegos de Xbox original, Xbox 360 y claro, Xbox One. No todos los juegos son compatibles, pero sí un gran número de ellos. Poder jugar cuatro generaciones de videojuegos en una sola caja X nos abre las puertas a un ilimitado catálogo. Podrías morirte antes de poder jugarlos todos. Siendo aún un adulto funcional, claro. Toma nota Nintendo. Eso sí, si quieres ampliar la memoria para descargar todos tus juegos, puedes utilizar un disco duro externo, pero solo para juegos de hasta la generación pasada. Para jugar juegos de generación actual, tienes que usar obligatoriamente la memoria interna o una memoria de expansión de Xbox. Pero la cereza del pastel en el que gustosamente te vas a sentar es el Xbox Game Pass. Xbox siempre ha sido popular por su Xbox Live Ford, que es lo mismo que el PlayStation Plus, una suscripción de 10 dólares mensuales o 60 dólares anuales, que te permite jugar online y te da derecho a tres o cuatro juegos mensuales gratis, entre otras cosas. Esta vez Microsoft ha unificado su ecosistema de plataformas, con el Xbox Game Pass para PC, Xbox One y Xbox Series. Es una suscripción mensual, al estilo Netflix, pero de videojuegos. En su catálogo encontrarás juegos de Bethesda, juegos indie, AAA y de generaciones anteriores, así como también tendrás acceso a futuros juegos desde el día uno. Puedes adquirir el Xbox Game Pass pagando 10 dólares mensuales, pero para poder jugar online tenemos que sumarle los 60 dólares del Gold. Eso se traduce en 180 dólares anuales por ambos servicios. Por lo que nos conviene la suscripción Premium, que sería el Game Pass Ultimate, que con un costo de 15 dólares mensuales nos incluye ya el Xbox Live Gold, EA Play y Xbox Cloud Gaming para streamear los juegos a tu smartphone. Todo en un solo paquete, por el mismo precio. Nada mal Microsoft, nada mal. Para concluir, repasemos sus ventajas. Una de ellas, su practicidad. A diferencia de una PC, no tienes que lidiar con instalaciones, configuraciones y posibles problemas de compatible de hardware, gracias a la interfaz y optimización de los juegos. Si hablamos de precio, es más barato comprarte un Series X que una PC Gamer con un rendimiento similar, y está demostrando ser la mejor opción para aquel que está buscando su primera plataforma para esta generación. Además, en Perú se puede encontrar a menor precio con PlayStation 5. También es la consola con la librería de lanzamiento más grande y completa, gracias al Game Pass y a la retrocompatibilidad. Sus juegos cross-gen vienen por defecto con mejoras gráficas y de rendimiento para el Xbox Series X, sin tener que descargar actualizaciones extras. Puntos a favor en comparación con las consolas de Nintendo y Sony. En cuanto a fuerza bruta, es la consola más poderosa actualmente. Los juegos multiplataforma, excepto algunos pocos, corren mejor que en PlayStation 5, gracias a su potencia. Así que podemos jugar Halo Infinite en glorioso 4K a 120 FPS. Si buscas una plataforma donde puedas jugar al máximo y tienes el display adecuado, el Xbox Series X es la consola para ti. Podemos recomendarla a aquellos que tengan una PC de gama baja o a los que quieran hacer un upgrade desde las consolas base de la generación anterior, como Xbox One o PlayStation 4. Pero aún no podemos recomendarlo a alguien que tenga el Xbox One X, pues es una consola con capacidades parecidas al Xbox Series S, al menos por ahora. En cuanto a sus desventajas, tenemos que mencionar que en 2021 tener un terabyte de almacenamiento ya es bastante poco. Las tarjetas de expansión propietarias de Xbox pueden ser comparables con las SSD más rápidas en cuanto a rendimiento y precio, sumándole las facilidades que ofrece su formato de memory card. Esto puede ser una ventaja en países como los United, pero aquí en Perú, debido a la falta de soporte oficial y alto costo de importación, será un nivel encontrarlas y poder pagar el precio local. También podemos agregar a este apartado la decepción del mando por lo desactualizado que está y lo difícil y costoso que sería encontrar un monitor o televisor que le saque el mayor provecho a las capacidades técnicas de la consola. En cuanto a juegos exclusivos, aquí el Xbox pierde por goleada contra Nintendo y PlayStation. A pesar de tener un gran catálogo, sus juegos son multiplataforma o al menos puedes encontrarlos en PC. El único juego exclusivo de consola a la fecha es el Halo 5, que es un juego de generación anterior, y no hay ningún juego exclusivo de Xbox Series que nos invita a comprar la consola. Ni siquiera Halo Infinite, ya que también saldrá para Xbox One y PC. Si ya tienes una PC brutal, posiblemente prefieras mirar las consolas de Nintendo o PlayStation, aunque en el último E3 se hizo mención a futuros juegos exclusivos. Y por último, algo que algunos países latinoamericanos aún sufrimos es la falta de soporte oficial de Microsoft para Xbox. Su presencia en Perú es nula y la única forma de conseguir la consola es a través de tiendas no oficiales, lo cual podría traer problemas con temas de garantía y disponibilidad. Este vídeo es el resultado de mi experiencia personal con el Xbox Series X. Es tal vez la mejor opción para dar el salto a la siguiente generación, pero eso dependerá únicamente de tus posibilidades económicas, gustos o la plataforma que tengas actualmente. Tendrás que poner todo en una balanza y ver qué te conviene. Sin duda esta generación promete mucho, gracias al retorno al trono del PC gaming y la renovada competitividad entre PlayStation y Xbox. ¿Quién sabe? Tal vez podríamos tener una generación tan emocionante como la del PlayStation 3 y Xbox 360, pero eso será tema para otro vídeo. Déjanos en los comentarios qué consola prefieres y por qué. ¿De qué bando eras en la última guerra de consolas? ¿O si crees que estamos a punto de presenciar una nueva guerra? ¿Y los de PC? ¿A eso les importa un p***o? ¿Se va en la m***o? Pueden comentar también. Si te pareció útil el vídeo, no olvides suscribirte, darle like, compartir con todos tus patas y seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias de tecnología y gaming. Y si te gusta Warzone, puedes seguirnos en nuestro canal secundario Let's Warzone Plays para hacerte famoso o reírnos de ti. Blast.